¡Suscríbete al canal! A ese lo van a topar Tubron ahí, por ahí no se ve Yo no lo veo ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Mmm... Sniper, pero no sé qué trae Ah, Luzerat Buena ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Uy, verle esas botas, cabrón Aguanto, voy a dar la vuelta Cuiden heavy, cuiden heavy, por favor Pero... El túnel, wey, de arriba quiereñar una Es el cazador, wey, con... ¡Mate al titán, mate al titán! Quedo one shot No lo mate Verga, me dio body No, mames, wey, este pendejo que... Te estoy disparando con la luz directa y ni así se muere ¿Cómo se está hecho? Nice Ese hopper five, wey Ok Yo doy la mitad, wey Hasta que lo tiras, pendejo Nice, nice A ver, vamos a intentar ganar la cinto super, wey Uy, qué pedo Conmigo, conmigo, conmigo Ya traigo la mía Ah, bueno, la cargamos al mismo tiempo que Hugo Aguas, 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 aguas Buena, wey Voy con Hugo Conta al otro Buenísimo, wey ¿Te prendes Hugo? ¿O me prendo? Oh, ya trae este Si, si, si Yo sé Ya traen Warlock Warlock con super ¿Por qué hace tiempo que tuya? Ya la tengo Oh, qué pedo No, casi lo apago, wey Pensé que le había dado headshot Uy, qué pedo Atrás, wey No, ahí estaban los dos, wey Sigue Bueno, se prendió uno, wey Hay que tratar de bajar a uno y que... Ah, ok, voy yo Entró uno, entró uno Pero en mid Yo me prendo, me prendo, me prendo Está aquí en mi lado, wey Lo apago, wey Atrás de ustedes ¿Tres de mi, wey? Si, si Aquí... no lo veo, wey Oh, está bien La verga, putos